Nosotros hemos realizado efectivamente una inversión en equipamiento informático y en capacitación en diversos frentes. Y entendemos que un nuevo sistema de gestión de compras y contrataciones agrega al funcionamiento municipal transparencia, por un lado, que es una de nuestras metas de servicio, y al mismo tiempo agilidad. El tiempo que medie entre el inicio de una gestión y su efectiva respuesta para nosotros es clave, es sustantivo, porque conecta al Estado municipal, a nuestro gobierno, con las demandas de los vecinos. Esa agilidad tiene que ver con muchos factores. Por supuesto tiene que ver con un equipamiento y con una capacidad de respuesta y de atención e identificación de políticas, pero también tiene que ver con la agilidad y con un factor tiempo que es clave. Así que bueno, acá estamos capacitando nuevos procedimientos en cómo achicar la brecha que media entre el inicio de una gestión y la respuesta, y efectivamente cómo hacer un control exhaustivo de lo que es la ejecución presupuestaria. Esto, que parece tan sencillo decirlo, bueno, no es una práctica que ha sido habitual en el municipio y que a veces ha quedado encapsulado solo en las áreas de Hacienda. Nosotros creemos que eso debe asumirse como parte de la responsabilidad de absolutamente todas las secretarías. Así que bueno, contenta, la verdad, que esté una respuesta concreta acá en virtud de las asistencias a esta capacitación que se inicia formalmente mañana, pero que ahora se están dando las pautas generales. Y el valor agregado, tomando incluso una frase suya en el discurso, de invertir adentro para que se note afuera, de que el sistema fue creado por personal municipal, no con un trabajo conjunto entre todas las áreas. Bueno, eso es también nuestro mayor orgullo. Yo creo que el poder ser eficientes actores en lo que hace a las ejecuciones de política tiene que ver con interpretar bien las necesidades de afuera, pero también que eso tengan cursos de acción adentro que permitan dar respuesta. Por eso efectivamente decimos, nosotros hemos invertido mucho en lo que es el equipamiento municipal para que los trabajadores se encuentren mejor, se desarrollen mejor y puedan efectivamente dar curso a las iniciativas. Pero eso tiene que notarse afuera, si no, realmente no tiene sentido. Bueno, esto tiene que ver con esa meta.